Se vio que la gente se curaba de otras cosas. Había gente que durante la quimioterapia se había dañado el corazón. O gente que tenía o tuvo más tarde problemas circulatorios, o problemas hepáticos, o problemas renales. Y esas personas mejoraban. Y entonces tomaron gente que había recibido un trasplante 10 años antes, pero era una mujer que lo había recibido por parte de un hombre, la médula ósea. Y en esa mujer buscaron si en los órganos que se habían mejorado, reparado, aparecían algún tipo de células propias de la médula ósea. Y sí encontraron que encontraron células con el cromosoma I, que es propio de la célula masculina. En los riñones, en el hígado, en los pulmones, en el cerebro, había una real interacción entre esa médula ósea, las células que venían de la médula ósea, y ese órgano que había quedado enfermo o estaba enfermo también ya.